Hola, el día de hoy les voy a enseñar a cortar una manga de una playera de nuestras niñas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reciclar nuestras playeras de invierno, de otoño-invierno. Como saben, nuestras niñas crecen y el dinero a veces hay que estarla guardando y no vale la pena estar comprando ropa nueva si podemos reciclarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar la manga de esta playera para que la puedan usar en primavera-verano. Ahora que viene el calorcito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra playera, vamos a agarrar la parte de la manga, la parte de adentro, esta parte, y nos vamos a guiar por ese lugar. Vamos a doblarla hacia adentro, de esta forma, y esta va a ser nuestra guía. Vamos a poner esta punta acá y vamos a doblar de esta manera. Y vamos a cortar. Al hacer este corte así, lo que tenemos es una manguita de tres cuartos. Si les gusta, se lo pueden dejar para que lo estrenen en primavera. Pero si ven que ya está el calor aquí, hace muchísimo calor y no quieren usar una manguita de tres cuartos, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Nos guiamos de la parte de adentro de la manguita, el otro extremo, y volvemos a doblar de esta manera. Y procedemos a hacer el corte nuevamente. A veces nuestras nenas ven un hoyito en las playeras, que era el caso de esta playera, en la manga se le había hecho un hoyito y que fue lo que hizo mi nena, agarró y le metió el dedito y ya ha hecho el hoyo más grande. Así que tuve la necesidad de cortarla. Y como pueden ver, ahí está la manguita de nuestra playera, ahí está la manguita del otro lado. Y de esta forma hemos reciclado nuestra playera. Nos tenemos que comprar playera nueva para el verano. Estamos usando la misma playera de otoño-invierno. Nos vamos a ahorrar ese dinero que nos vamos a gastar extra para que nuestras nenas pudieran usar ropa en verano. Y como pueden ver, nuestras niñas crecen, entonces no vale la pena. Espero que les guste, que lo lleven a cabo y le den un like. Gracias.